Tengo que confesarle algo. Cuando vi el siguiente reportaje, me estuve riendo todo el tiempo. El retrato del Tren Maya es una caricatura, un reflejo fiel de un gobierno que es tan malo que ya da risa. Es un gobierno de comedia de pastelazo. Yo sé que no es de risa que hayan devastado la selva maya, ni que se hayan gastado el triple de lo que dijeron y que haya sido dinero de la gente, pero es que cuando uno ve cómo está el tren, que dicen que es tan histórico como la llegada del hombre a la luna, pues creo que es mejor reír. En Latinus ya hicimos el recorrido y vea usted lo que encontró nuestro compañero Arturo Cerda. Después de la euforia de la fiesta del fin de semana inaugural, esta es la realidad del Tren Maya, la obra consentida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la realidad de un tren inacabado que quiere ser una obra del siglo XXI, pero que avanza como una locomotora del siglo XIX. 473 kilómetros de recorrido realizados en siete horas y media, es decir, 63 kilómetros por hora en promedio por el largo y tedioso túnel que es el trazo de las vías en la selva. Un tren improvisado, eso es lo que Latinus encontró en varios recorridos realizados entre Cancún, Quintana Roo y San Francisco Campeche, la capital de esa entidad. Llegamos a las seis de la mañana a la estación Cancún, un inmueble en obra negra que recibe al usuario con una improvisada taquilla que consta de un módulo, un escritorio y una impresora. No hay un solo comercio. Gracias a Oxxo, la cadena de tiendas que López Obrador acusa de pagar tarifas de luz menores a las domésticas, los pasajeros podemos tener un café, chico, pero gratis. Somos unos 30 pasajeros los que abordamos el convoy, que tiene capacidad para 250 personas, apenas 30 en tres vagones de clase turista y uno premier. Lo bueno es que con tan poca afluencia hay cupo de sobre en los trenes, incluso para Isabel Ávila, a quien le vendieron boletos con numeración repetida. Es un pequeño inconveniente, que vendieron boletos con un mismo número. Repetidos. Hubo tres, ¿verdad?, con el número cuatro. Sí, pero lo importante es que como sí había lugar y todo, o sea, teníamos todo. Esta corrida con destino a Campeche salió en punto de las 7 de la mañana, tal como estaba anunciada. Todo pintaba bien, pero el panorama cambió pronto. En los primeros ocho minutos, el tren fue a 40 kilómetros por hora, después llegó a 60 y luego bajó a 28, de acuerdo con una aplicación con GPS en la que se podía conocer la velocidad. Y así se mantuvo durante la mayor parte del trayecto, excepto en algunos tramos, en los que el tren alcanzó los 120 kilómetros por hora. Un maquinista de la empresa española Renfe, que capacita a los operadores mexicanos, nos explica que hay tramos en los que el suelo donde descansan las vías no está asentado y es necesario colocar más balasto, la piedra que soporta el paso del tren. El presidente López Obrador presume que la vista de la selva maya es uno de los principales atractivos del tren, pero en realidad lo que de inmediato se observa es la devastación de la selva, las zonas de maniobras y almacenamiento de materiales y decenas de durmientes arrojados a lo largo del camino. Adentro del servicio de comida está centrado en alimentos chatarra, esos que el presidente recomienda no consumir. En los vagones desapareció la carta de alimentos, muy criticada en redes sociales. Ahora, los vendedores cantan los productos y ponen los precios a su antojo. En un convoy, un café americano es vendido en 35 pesos, en otro vale 50 pesos. Así como desapareció la carta de alimentos, tampoco hay rastros de terminales para cobrar con tarjeta bancaria. Todo está improvisado, reconoce un vendedor y de inmediato corrige para decir que las fallas son provisionales. El recorrido de Cancún a Mérida, que debía hacerse en 3 horas con 30 minutos, fue de 4 horas 50 minutos. Al llegar a Mérida, la única estación intermedia del recorrido, entre Cancún y Campeche, hay un letero que dice Cultura Gastronómica. Detrás, dos stands vacíos de comida rápida, Cultura Gastronómica de Estados Unidos. De Mérida a Campeche, el tren avanzó mejor y logró hacer el trayecto en 2 horas con 20 minutos. Bajamos en San Francisco Campeche con la esperanza de encontrar restaurantes y comercios en la estación, pero aquí tampoco hay servicios funcionando. Al día siguiente, de nuevo al Tren Maya. El primer convoy salió de Campeche a las 7 de la mañana, el segundo a las 11, al inicio a paso de Tortuga. Según el jefe de los maquinistas, la velocidad del tren era reducida porque estaban ajustando la computadora ya que no permitía ir a más de 40 kilómetros por hora. Cinco horas después, el tren paró en la estación Calquini para esperar la llegada del otro tren que viene en sentido contrario desde Cancún. Únicamente aquí pueden cruzarse porque en el resto del trayecto solo hay una vía. Ahora, un nuevo contratiempo. A tres horas de llegar a Cancún, uno de los tres baños del nuevo tren, recién estrenado, queda fuera de servicio. Por fin en Cancún, después de siete horas y media desde Campeche. Así como el de un elefante reumático, diría un clásico, es el cancino andar del tren inacabado que tanto presume el presidente López Obrador. ¿Para qué lo inauguran? ¿Para qué lo inauguran si no está listo? El tren yendo lento, la cultura gastronómica, los precios que cambian de vagón a vagón, la computadora dice que el tren no puede ir a más de 40, el trayecto de tres y media horas haciendo casi cinco horas. Le digo que es una caricatura del gobierno. ¿Para qué lo inauguran? ¿Para qué lo inauguran?